¿Cómo están? Buenos días, ¿estamos en vivo? Bueno, no voy a decir groserías. Bueno, vengo a levantar la denuncia penal en contra de dos personas que me asaltaron, me robaron hace unos días en la lateral del periférico y bueno, presentar todas las evidencias, todo lo que está y bueno, no va a haber mucho que presentar porque ya los investigaron y son, pues vean Reporteros sin Fronteras, ¿no? Se llama, Reporteros sin Censura, vean la publicación de ellos y además mi abogado, el abogado Francisco Díaz de Pachuca, pues hizo las investigaciones y todo, pero no pusieron algunas cosas que también son. Son drogadictos, el tipo vende drogas, son raterillos, son malandros, son gente, sí, a mí montachoques que es lo principal, a mí me hablaron luego gente y empezó a decirnos en el WhatsApp, que ya ven que es público mi WhatsApp, porque todo el mundo me llama ahí, porque lo publica el cuate este Trejo y este, y el problema es que bueno, les salieron, les brincaron antecedentes penales, les brincaron una cantidad de cosas, parece que son miembros de la banda de los Rodolfos y bueno, pues una serie de cosas tremendas, entonces no va a haber mucho que hacer, ¿no? La fiscalía fue la que levantó, abrió la carpeta. No, la fiscalía, exactamente la fiscalía, que es muy eficaz la de aquí de Tlalpan y la señora fiscal, pues obviamente levantaron, abrieron una carpeta de investigación e hicieron una invitación a las dos partes, pues a que se presentaran, porque al principio se veía como, pues un incidente de tránsito, pero pues ya después no resultó tan incidente de tránsito, ¿no? Hay carpeta de información, de manera de comprobar. Bueno, la fiscalía ya la está, sí, y este, yo tengo todo, todo para comprobar, pues ya a ti te lo mostré en mi casa, pues tengo todo, ¡ah, la ropa! Tengo todo para comprobar, este, todo esto y les voy a decir cuáles son los delitos que se les pueden configurar. El primero es homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, me quiso arrollar. El segundo, este, lesiones, injurias y amenazas, ¿no? Que traigo la rodilla cortada, de golpes y todo este rollo. El tercero, este, robo con violencia o robo, sí, robo con violencia. El cuarto, este, no se vayan a reír, pegarle a un anciano. Yo tengo 63 años y soy un adulto mayor, ¿no? Y el quinto, que es muy, pero muy grave, es que están usando a una niña, a una menor de edad la están usando para hacer estos delitos. ¿Se acuerdan que en los videos, yo ni cuenta, me había dado la verdad? Pero este tipo de montanchoques lo que hacen es que ahora la modalidad es que va una mujer, una niña, y entonces te la quieren hacer y por eso dicen ellos, págame, ¿cuál golpe, no? Yo nunca le pegué. Este, él me pegó a mí. Pero, este, de repente, ayer Maguicha me dijo, este, oye, la niña que te picó la cola. Le digo, ¿cómo que me picó la cola? ¿Cuál niña? Yo ni, la verdad, ni había visto a una niña ni nada. Me dice, sí, la que te pica, porque hicieron una cumbia que me pica la cola en la cumbia. Y entonces, este, pues ya de repente veo el video y sí, pues ya lo veo bien, lo veo claro. Y este, y todo el rollo. Y entonces me explican, no, pues llevan niños para que en lo que tú te estás peleando con la mamá y esto y lo otro, por eso aventó a la mujer por delante, se meten al coche y todo. La niña lo que estaba tratando de hacer seguramente era quitarme la cartera. Porque se ve que está hurgando ahí, hurgándome en la parte de atrás. Oye, y con respecto a que decían que en el bolsillo traías un arma. Bueno, eso lo voy a, ya lo expliqué 20 veces. Al tipo yo antes le quité, yo cuando yo me bajé después de la tercera aventada de lámina, me bajo y este, y llego, le tiro una patada al video y luego le jalo la palanca, se abre la puerta y cuando abro la puerta, este, estaba el tipo con una pistola en la, en la mano, en la mano izquierda. Entonces yo agarro, pues veo la pistola, pues yo estoy acostumbrado a eso y hay una defensa personal que es para desarmar. Le aviento la mano, empiezo a forcejear con él, no lo podía sacar porque estaba agarrado del, agarrado del, este, del volante y traía, yo creo que el cinturón de su huevo, no lo podía sacar. Y entonces le meto tres puñetas, cuatro puñetazos o no sé cuántos, se afloja, le quito la pistola. La agarro yo del carro arriba, este, y, y, y ya, bueno, me salgo y le aviento la, la puerta y, este, y luego agarro la pistola así y en ese momento, este, la sentí muy rara, muy liviana y muy todo el rollo. Muy así, muy, muy extraña, ¿no? Y entonces me la meto a la bolsa y luego me quedó así el gusanito y como que la agarré y, y, y era, pues, hueca, liviana y era de plástico, pues, era una pistola de plástico, de esas de pellets, este, que, bueno, a muchos los usan para saltar también, ¿no? Y entonces, este, pues, la sentí de plástico y todo el rollo y, este, y ya, bueno, pues, por eso, en los primeros videos yo siempre dije, hay 15 segundos, hay perdidos que no los voy a platicar hasta que no los platiquen con las autoridades y, bueno, pues, aquí está, me quiso atropellar, espérense, me quiso atropellar, arrollar, es homicidio en grado de tentativa, aquí está el pantalón donde me botó, caí y di vueltas y, pues, me arrastró y todo ese rollo, ¿no? Ya lo vieron, entonces, y luego aquí está la camisa donde ella se me deja, se me deja ir todos los botones arrancados, yo decía, ¿por qué a la camisa? ¿por qué al cuello? Pues, ya después salió, pues, era por la cadena de oro. Ustedes ya vieron el video donde se ve la cadena, se la da al cuate y el cuate, si ustedes se dan cuenta, este, el cuate aventó a la mujer por delante, porque sabe que yo no le iba, yo no le iba a pegar a una mujer, ¿no? El cuate, ese es el mecanismo y entonces, después me dicen, te está robando tu celular, te está robando tu celular, volteó al coche y ya estaba el cuate, medio cuerpo adentro de la, medio cuerpo adentro del coche, este, y ya llego yo y no sé si me metí, abrí la puerta o me metí por la ventana y veo que no está el celular y es cuando me voy a la banqueta sobre el cuate, pero el cuate, este, se evade y entonces la mujer se me deja venir a los golpes otra vez y me doy cuenta que trae mi celular en la mano y entonces cuando empiezo a forcejear con ella para quitárselo y le digo, dame mi celular y lo trae aquí atrás y luego, este, se agacha, me agacho y yo llegué al cuate, aprovecha, perdón, aprovecha el cuate, aprovecha el cuate y me jala por la espalda y me tira, de otra forma no me hubiera podido, me tira y me empiezan a patear los dos, yo nada más tapaba los golpes de la mujer y al cuate le metí una patada aquí, una patada en el estómago, una patada en el vientre, lo doblé y le tiré un puñetazo a los barrios. ¿Pero no solicitaste las imágenes al C5 para...? Es que no sé si había cámaras, no, yo tengo los videos que tiene la gente, pero no sé si, 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 cómo se llama, si había cámaras del C5 y todo, ahorita me voy a enterar de eso. La agencia de coches también, ¿no? Pues no sé, yo creo que la agencia de coches no tiene, no tiene hasta, hasta, hasta tanto del periférico. Pero bueno, pues ahí se va, ya, ya dijeron que, vean este reportaje de reportaje sin, ¿qué? Sin censura. Este, donde dice que sí, tiene antecedentes penales y que todo, que ella dijo que, que, que este, que yo, que yo me había metido a su coche y que los había amenazado con una pistola y le había pegado al marido, ¿no? Y luego yo le digo en una parte del video, le digo, pues es la pistola de tu marido. Oye, Alfredo, dos preguntas, al abrir una carpeta de investigación, quiere decir que las autoridades van a hacer mayor énfasis en el caso y otra duda. ¿Van a venir las otras personas? No, pues no han venido, se hizo la invitación a los dos y no han venido. Por algo no han venido, ¿no? Oye, ¿no temes por tu vida, Alfredo? No, yo no temo por mi vida. Pues yo, ¿yo por qué? ¿Por qué voy a temer? Yo no le he hecho nada a nadie. Oye, en esta denuncia vas a mandar llamar a Gustavo Adolfo Infante, porque él sí los involucró, él los contactó. Vengo, vengo a esta otra, a este otro asunto. ¿Se acuerdan ustedes que yo levanté, que no le pusieron atención, levanté una denuncia penal en contra de Gustavo Adolfo Infante, este, Carlos Trejo, Luis Alberto Ordaz, el Rey Grupero, Pablo Mendizaban y un tipo de Aguascalientes por homicidio en grado de tentativa. Bueno, aquí vengo a complementar la, la, este, todo para la investigación, este, vengo a complementar, con pruebas, este, donde Trejo admite que toda la conspiración la armó este tipo, Gustavo Adolfo Infante, este, cómo lo iban a hacer y todo el rollo, cómo lo, yo ya relaté cómo lo iban a hacer, me querían llevar a un rancho, dice que con la, con, Gustavo Adolfo Infante me presenta un tipo, este, de Aguascalientes que se llama Héctor Aguilar. Me dice que es un cuate que quiere hablar conmigo, que porque quiere que yo le produzca un reality show y que salga también en el reality show con New York, con Laura Bosso, con Trejo y con no sé cuántos, ¿no? Y entonces me invita a desayunar ahí en, en frente, por ahí por la embajada americana en un restaurante y llego yo con Gustavo Adolfo Infante, bueno, yo, yo llegué y estaba Gustavo Adolfo Infante, este cuate, una mujer y otro cuate. Y entonces me dice que el proyecto y que va a invitar y que no sé, entonces que quiere que vaya a supervisar, este, una hacienda donde se va a hacer el reality show. Y entonces, este, pues le dije, bueno, vamos el próximo viernes, el próximo viernes yo tenía trabajo, no fui, al otro viernes también, luego otro, un martes y luego, pero querían que fuera yo solo. Y entonces, este, que estaba en Apatzingán, poquito antes de Apatzingán, saliendo por Toluca. Entonces, este, a la, a la quinta, este, pues, me, me, me dio raro, ¿por qué yo solo? Pues le dije, no, yo voy a llevar a mi productora, al ingeniero de, al ingeniero, a otras tres personas. Y entonces ya no quiso, ¿me entiendes? Y yo les cancé de cuatro, y ya luego ya no quiso, y no quiso, no le puso interés, y bla, bla, bla. Y luego, este, empiezo a caer, y la cara de este cuate, pues, es muy, es un tipo ahí que tiene el ojo así medio raro. Y este, y entonces me doy cuenta que con ese tipo me había dado un agarrón en Facebook, este, y me amenazó de muerte y todo, este, como ocho meses antes. Ok. Entonces empecé a hilar y empecé a hilar y empecé así a, a cavilar y todo el rollo, y pues, bueno, obviamente, ¿a qué me querían? Me querían llevar a una hacienda en, en este, a una hacienda en, antes de Apatzingán, y pues, ¿qué querían? Matarme o, o darme una golpiza o, ¿tú vas a ver? Oye, pero en este caso, precisamente de, de lo, de los montachoques, ellos, eh, Gustavo Adolfo Infante lo tuvo en su programa de radio, Ah, no sé, no sé, ni me interesa, no sé, no sé, este, y bueno, pues, lo que sé ahorita es que el cuate anda escondido y la mujer anda escondida. Ok, pero, bueno, ¿ustedes no han podido contactar? No. No han querido. No han querido. No han querido. ¿Puedo repetir cuál es la...? Mira, la clave está, les voy a decir dónde, para mí, ¿dónde está la clave? Porque cuando yo ya los tengo enfrente a los dos y agarra a la mujer y le grita, acúsalo, acúsalo, y entonces el cuate dice, sí, le voy a levantar una denuncia penal. En ese momento volteo yo a la derecha, está un cuate grabando, y le dije, amigo, llama a la policía, por favor. El cuate me dice, dame, no traigo saldo. Y le digo, llama a la policía. Y cuando volteo diciendo lo de la policía, los cuates pálidos, la tipa y el tipo pálidos, y en ese momento, este, agarra, la mujer le hace así como, vámonos, y dice la mujer, bueno, entonces queda quien con su golpe. Y se echan a correr a la camioneta y se suben. Y yo me quedé pensando, ¿por qué no esperaron a la policía? Si tú tienes la razón, pues esperas a la policía, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen antecedentes penales, porque traen mi cadena de oro, porque agarraron el teléfono, porque todo está muy claro. Lo que se ve no se juzga. Ahí están los videos. Ahora, ¿ustedes me vieron en algún momento a mí con una pistola en los videos? No. Creo que lo último es que sale un cuate con una pistola. Si es la que a mí se me cayó de la bolsa, es una pistola de plástico. Gracias, gracias. Bueno, tenga buen día. Te esperamos. Y acuérdense, tentativa de homicidio de Gustavo Adolfo Infante hacia mi persona. Está denunciado penalmente. Tiene orden de restricción estas cinco personas y le voy a seguir hasta donde tope. Claro. ¿Ok?